bienvenidos a una nueva edición de downtowner hoy tenemos a dos personas super especiales ya yo tenía meses tratando de entrevistarla finalmente hoy la conseguí que es stephanie perkins hola hola y tenemos también a una gran diseñadora sharon o espi muchas gracias por tenerme de verdad es un placer estar en este programa cuando tú eres niña los niños de la escuela no se burlaban de ti o espi o espi bueno no es mi apellido es la abreviación de mi apellido pero más allá de eso tiene algo un significado espiritual que significa en inglés of espiritual power como de poder espiritual y que tiene que ver la moda con el poder espiritual involucramos mucho lo que es la fe en nuestro talento y principalmente creo que dios me dio un talento maravilloso que puedo crear moda se puede a través de tu creencia religiosa incluir eso en el diseño de tus trajes totalmente hay que tenerle mucho cariño amor fe pasión a esto porque no solamente hacer un vestido sino es creer en ti mismo empezar un negocio específicamente en cualquier lugar donde estés pero en países donde tienes tanta competencia yo soy venezolana emigré hace cinco años y empezar desde cero es un poco difícil pero en cuestión de creencia y de fe todo lo puedes lograr stefani cuéntame de dónde eres tú dónde naciste en miami pero tú hablas perfecto español gracias y también hablas inglés también that's great thank you además de las pasarelas de la florida tú has ido a otras pasarelas sí en mayork para competir en el año entonces fuiste a un fashion show para competir como modelo del año yo te vi también unas fotos que tú sacaste en facebook en un crucero modelando ropa de verano así también te gusta modelar si es mi pasión tú tienes otra pasión además de modelar yo creo que tengo mucha pasión en mi vida te mantienen ocupada verdad si siempre quería ser modelo así y por qué porque yo hago todos los modelos en fashion week y sabéis internacional week incluso en ahora yo estoy siendo saben o es de dónde nace tu marca bueno nosotros tenemos la marca en eeuu de hace unos tres años pero realmente yo crecí en un mundo del fashion porque mi abuela me enseñó a coser desde que tenía 12 años y es cuando empezó mi pasión por la moda y por más que sea tú te sientes influenciada por la moda a través de que tú ves patrones de que tú ves un montón de telas de que tú ves cómo se arman piezas entonces tú podrías decir que estoy en el mundo del fashion desde que nací pero hemos concretado lo que es nuestro sueño poco a poco hace tres años háblame de que shows tienes preparados ok algo que nos identifica como marca es art fashion and giving back eso es lo que sharon no es el arte la moda y a través de nosotros podemos dar de vuelta entonces siempre que hacemos un fashion siempre ha sido donado a una obra de calidad a una fundación en este caso vamos a hacer un fashion show el 9 de noviembre en vía sur miami beach a beneficio de ayudar a una fundación que se llama carlos carrasco vamos a ayudar a través de ello una niña que está sufriendo una enfermedad muy extraña desde que nació y necesita una operación para poder vivir entonces sharon no es si quiere dar un poco de lo que dios le ha dado que ha sido puras bondades y puras cosas buenas quiere dar un poquito a través de la moda yo siempre pensado stefan y tú además de ser modelo y ser muy hermosa tú eres un modelo para toda la comunidad tú como te sientes representando a todas las mujeres de acá de la florida me siento orgullosa me siento contenta por este presentado que yo estoy haciendo en noviembre de nueve con 7 of spi la belleza el amor está en el corazón y que viva la inclusión perfecto que viva la inclusión dime una cosa stefani cuando tú estás modelando en la pasarela que piensas tú que qué sientes me siento algo especial una princesa una glena me siento que todo el mundo está mirando el público me dan el apoyo me hablaste ahorita del que viene pero yo quiero saber de los pasados que has hecho porque el pasado tuvimos una colección que se llamaba el rema que es una palabra que aparece en la biblia rema significó para nosotros nuestra primera colección oficial en eeuu porque habíamos comenzado hace tres años pero habíamos comenzado con ready to wear pero ahora lanzamos una colección la vez pasada del año pasado hacemos la primera colección alta costura que fue lo que nos llevó a vestir mucha gente en latin grammys tenemos salimos en tres revistas de vogue del editor nos llamó a quien vestiste en los latin grammys hemos vestido a varios vestimos a lexano la barria stefani carrillo hemos vestido a mis venezuelas olga tañón en un videoclip que tuvo con con chino de la gente siempre pregunta de dónde nace la musa en qué te inspiras y tú me acabas de decir por ejemplo el anterior se llama rema que viene de la biblia tú lees la biblia para inspirarte no solamente la biblia yo creo que como diseñadora de moda me identifica que la inspiración está en absolutamente todo lo que ves todo lo que hace o sea es algo que tú ves en una pared y de repente te inspiró a hacer algo que tú no tuviste ni idea cuando vistes otra cosa por ejemplo esta colección se llama ethereal que en español significa etéreo que algo mágico algo sublime algo fuera de este mundo algo muy especial este vestido que tiene stefani en este momento tú lo hiciste lo hiciste especialmente para ella porque porque ella lo está llevando ahora es nuestra colección ready to wear que lanzamos este año también y bueno lo está llevando stefani porque primero es preciosa y que quien más para llevarlo y te queda muy bien espectacular y aparte no le queda espectacular solamente sino que lo luce con una actitud que tú dices esta niña lo lleva excelente stefani cuáles son los vestidos que más te gusta llevar a ti son tantos me gustan pero yo no sé cuántos cualquier vestido que te den a ti te gusta así qué piensas de este vestido está precioso me encanta y me encanta porque me siento como una reina y una princesa una reina y una princesa por supuesto así que se tiene que sentir una mujer cuando lleva un vestido de esa forma verdad se tiene que sentir como una reina una princesa o una persona que no tiene repetición exactamente y eso es lo que nosotros queremos lograr queremos como transmitir que sharon always be es primero para todo tipo de mujer y con stefani y con la otra niña que también nos va a desfilar con nosotros es queremos transmitir esa sensación de que no importa lo que seas como eres lo que vistas lo que te guste tú eres una reina y puedes llevar sharon always be en donde quieras ok ahora yo me siento aquí un poquito apartado tú no haces nada para hombres no todavía no mira mi esposo me está así casi que escuchando te das algo para hombres parece que para las mujeres tengo tanto para abarcar y me siento tan libre que yo siento que por ahora me voy a dedicar a mujeres nos avisas cuando haga algo para hombres para pasar por aquí cuál es tu próximo proyecto qué cosa quieres hacer en el futuro yo creo que mi futuro va a ser a caminar a la fama de loja hacer más pasos quieres ser modelo el resto de tu vida si tú naciste para ser modelo si perfecto así me gusta una persona que sepa lo que quiere que viene después para sharon o espi bueno espero que vengan muchas cosas excelentes pero como te dije nuestro main nuestro focus es poder ayudar puedes seguir ayudando ahí sharon o espi donde quiera que crezca va a seguir dando giving back siempre busca incluir modelos los modelos que le dicen minoría yo odio esa palabra minoría yo no la no creo en esa palabra pero tú incluyes mujeres de todas las tamaños formas en fin que porque bueno porque me encanta me parece que las mujeres somos tan hay tanta variedad que hay que enseñar realmente lo que es una una belleza no entonces no solamente se encuentra en mujeres altas y las mujeres altas bajitas todas somos bellas todos podemos transmitir diferentes cosas entonces yo creo que es eso como dice stefani la belleza está en el corazón y se trata de la inclusión háblale a las personas con síndrome de down cuéntales por qué ellos tienen que luchar porque hay que tener mucha fe, mucha salud, mucha experiencia que tengan fuerza, que consigan experiencias, que trabajen duro porque el que trabaja duro consigue sí, el que consigue mucho dinero mucho dinero también eso es importante es muy importante uno nunca quiere decir las cosas pero hay que ser largo ¿verdad? uno quiere que conseguir dinero por supuesto, eso no hay duda no hay duda ok, una de las cosas especiales del día de hoy es la idea de la inclusión siempre se piensa que hay personas que no pueden hacer cosas que los demás sí podemos hacer y eso es mentira y para eso tenemos a stefani que muestra que se puede ser si uno tiene una pasión ¿verdad? verá y hoy tenemos también a dos invitadas mi nombre es Fabiola Angulo y mi hija se llama María José María José tiene un síndrome muy extraño que se llama síndrome de Moebius entonces es una niña que bueno no habla, camina muy poco pero es primera vez que me la incluyen en algo, jamás había sido tomado en cuenta tu hija va a modelar mi hija va a modelar, sí va a salir en su silla de ruedas pero se va a parar para que la gente vea que pues también ella ¿qué importancia tiene precisamente este tipo de shows en el que se incluye personas que generalmente no vemos en este tipo de shows? muy importante porque como dijo Fabiola, no solamente como mamá no solamente como familia, sino también como sociedad te llega un poco más a pensar de que realmente todos podemos hacerlo y que es algo que solamente basta con tener un sueño, una idea, una visión que eso es lo que Charo Novespy quiere lograr quiere cambiar corazones, quiere que a través de esto que vamos a hacer toquen tantos corazones que podamos ayudar a Fabiola a lograr su meta que es operar a su hija para poder vivir ¿qué planes tiene para después del evento? continuar colaborando con Charo y colaborando con diferentes causas y que tengan que ver también con estos niños ¿Usted se ha contactado con personas que tienen la misma enfermedad? Sí, fíjate que María José tiene 23 años y yo nunca la había puesto en redes sociales yo me negaba completamente es más, yo criticaba a los papás que exponían tanto a sus hijos a las redes sociales y un día me atreví porque coloqué algo del síndrome y una chica en España que tiene el mismo síndrome, que ella sí puede hablar me escribió y me dijo que por favor colocara algo de ella a raíz de eso empecé a colocar y me empezaron a contactar otras mamás con el mismo síndrome y de poder ver a otros niños que tienen la misma enfermedad he podido entender más a mi hija o sea, 23 años después pude entender que mi hija entendía mucho que mi hija sentía que mi hija no quería que le pusiera una ropa o que a ella no le parecía es que las redes sociales son muy importantes a veces hay personas que critican mucho las redes sociales Stephanie, tú usas las redes sociales, ¿verdad? Ah, sí Yo te he visto mucho en Facebook Stephanie Pocken Ah, tu página Stephanie Perkins y también tienes Instagram Ah, también Bueno, muchas gracias por venir al programa Gracias a ti por la invitación Y ya veremos a su hija modelando Claro que sí Espero que se porte muy bien porque a veces no se porta tan bien Todos tenemos nuestros días Stephanie, ¿tú tienes días en el que tú no quieres no quieres modelar y que tú dices no salgo de la cama hoy? Ah, yo creo que no Yo creo que yo soy como activa yo me levanto toda la mañana y yo voy a hacerlo Voy a hacerlo ¿Tú haces ejercicio? Ah, sí A mi trabajo, sí, porque yo trabajo con niños y yo hago ejercicio con ellos Ah, tú haces ejercicio con los niños Y tú le estabas recomendando a ella que tomara algo Ah, sí como batido de limón Batido de limón Vamos a tomar batido de limón Batido de limón para estar flaca y con ese cuerpazo que tiene Stephanie Ok Bueno, muchas gracias por venir al programa Muchas gracias Stephanie Muchas gracias Bueno, muchas gracias por tenerme a Gatina una vez más y bueno, espero verlos a todos allí ¡ kuntalo! La Gatina летén ¡Suscríbete! x Gracias por ver el video.